El servicio sismológico nacional, SSN, informó que a las 11.37 horas de este jueves se registró un temblor de magnitud 4.3, localizado a 17 kilómetros al sureste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En su cuenta arroba esméxico de Twitter, el organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer que el movimiento telúrico se ubicó a una latitud 16.31 y una longitud menos 94.93, con una profundidad de 93 kilómetros. Sismo magnitud 4.3 Look. 17 kilómetros al sureste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 27 de septiembre de 2018 11 2.37 2.26 LAT 16.31 LON-94.93 PF 93 kilómetros, escribió en la red social.